Ayer en horas de la tarde, la comunidad de Naranjo Dulce, Naranjo Dulce abajo, Naranjo Dulce arriba, había gente de Los Cocos, había gente de La Planación y había gente de la zona de Boa. Es decir, una representación de toda esa parte de la ciudad, toda esa parte del municipio de San Francisco de Macorís y del distrito municipal de Jaya, estuvo en una actividad que era una rueda de prensa. Ahí están las imágenes. Vamos a darle audio, vamos a darle un audio ahí a Rafael. Adelante. Ok. Mi nombre es Rafael Durán Rosario, presidente de la Junta de Vecinos. Nosotros vinimos aquí esta tarde para denunciar el abandono de los trabajos, de la construcción de la carretera Naranjo Dulce-Rio, Naranjo Dulce-Boba-Rio-San Juan, donde se iniciaron los trabajos y fueron paralizados en septiembre. Y se están, trasladaron los equipos para la zona de Coaba Bajo, Herrera de Coaba, en Mango, y están trasladando los materiales, como la varilla, de las que yo he podido ver se han llevado 136 varillas de esa larga. Entonces nosotros, como comunidad y como Junta de Vecinos, no podemos permitir estar en esa situación. Ya nosotros no tenemos carretera. Lo que tenemos es un río, porque cuando llueve los niños no pueden ir a la escuela, porque la cañada se los lleva. Entonces, al tener las canaletas y no tener el relleno, el agua pasa por la carretera. Yo estuve hablando. En el pliego de demanda se incluye la construcción carretera Naranjo Dulce-Boba-Rio-San Juan. Las autoridades siempre hacen el compromiso de iniciar los trabajos, pero nunca lo terminan. En esta ocasión, con este gobierno, nosotros arribamos a un acuerdo donde ellos iban a terminar la carretera, a terminar la Naranjo Dulce-Boba-Rio-San Juan, incluyendo nosotros, en conversaciones con la propia gobernadora, ella nos decía a nosotros que una compañía privada iba a asumir la terminación de la carretera desde Río San Juan hasta aquí, a Taboba. Y el Estado iba a asumir el costo de la terminación de Naranjo Dulce a Boba. Sin embargo, se inician los trabajos y de manera sorpresiva, pues prácticamente los trabajos se paralizan, los materiales lo han estado trasladando a otra obra que tienen en la zona de Cuava, la zona de Herrera de Cuava. Muy bien, ahí estaba la intervención de Rafael, que es el presidente de la Junta de Vecinos de Naranjo Dulce, y también este muchacho, el camarada, como lo llaman, así es que ha estado apoyando la posición de la comunidad en el sentido de solicitar la carretera. Miren, esa es una carretera importante, aunque mucha gente piense que no. Naranjo Dulce ha tenido la dificultad de que no hay en la zona, digo yo, un funcionario de cierta jerarquía que pueda abogar por esa carretera. En el momento en que la carretera se iba a hacer, intervino una situación de tipo político familiar, según se dijo en aquel momento, que detuvo el proyecto. Fue aquel famoso reportaje que hizo la señora del SIN, bueno, la, ¿cómo se llama? La periodista de ese hierro. Nuria, Alicia, Nuria. No, no, Alicia Ortega. Eso provocó que se mandara a parar el proyecto, pero si eso no hubiese ocurrido, la carretera se hubiera hecha. Pero bueno, eso es historia pasada. ¿Qué importancia tiene esa carretera? Esa carretera va a unir San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, con la provincia de María Trinidad Sánchez, que específicamente en la parte de Río San Juan. Ahí hay, en ese, en todo ese trayecto que nos costaría a nosotros un promedio de una hora, una hora y quince, llegar a Río San Juan por ahí. A la hora que la carretera esté hecha, porque de Río San Juan, de la autopista que, la carretera que empalma toda esa zona, incluyendo Río San Juan con Cabrera y Nagua, a Boba, no hay más de media hora. Y a la hora que tengamos esa carretera, de aquí, de aquí, no hay más de media hora tampoco. O sea, estamos hablando de una hora, una hora y diez, póngale, y usted cruza a aquel lado. ¿Qué usted tiene? Usted tiene, usted tiene una zona turística a la que puede acudir fácilmente, usted tiene playa a la que puede acudir fácilmente. Nosotros estamos considerados como una, miren, ese video, eso es la muestra de algo que, voy a cortar lo que estaba diciendo, porque, miren, eso, esa es la condición en que está, los contenidos que hicieron, ese sistema de desagüe que hicieron y que no le echaron el relleno suficiente, o no tenía relleno suficiente, y el agua ha socavado la parte de abajo de los contenidos y ha dañado el trabajo. Es un trabajo de mucho dinero. Y eso se está dañando porque el gobierno, por razones que uno no entiende, abandonó el proyecto. Se dice que lo que ha habido es una oposición o una objeción del Ministerio de Medio Ambiente que no ha dado el permiso para explotar o seguir explotando, porque ya se había explotado antes la mina de material, un material muy bueno, llamado TOCA, que es el material de la mina de Nelson Ten, que está precisamente en la planación, entrando por donde está el risor, el fabuloso, como le llaman. O sea, estamos ante trabajos hechos, inversiones hechas que se están deteriorando porque las autoridades actuales decidieron abandonar el proyecto de la carretera Naranjo Dulce-Boba o Naranjo Dulce-Río San Juan. Una carretera que es de suma importancia, como decía, porque siendo nosotros declarado una provincia ecológica, indudablemente que el turismo que llega al mar va a querer venir a la montaña también. Es muy probable que si, es muy probable no, va a venir definitivamente un acuerdo de hermanar, digamos, las ciudades de Río San Juan con la de San Francisco de Macorí, con la finalidad de que esos dos municipios compartan las posibilidades que tienen para ofertar al turismo, el turismo de montaña y el turismo marítimo, el turismo de costa, el turismo de playa. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que esa es una carretera importantísima para el país y que es consona con la declaración de provincia ecoturística. Si la declaran provincia ecoturística, el gobierno está en la obligación de propender al desarrollo de obras de infraestructura que vayan acorde con esa declaración. Por lo tanto, nosotros le pedimos a las autoridades, a mi querida Xiomara, que intervenga, al senador Franklin, que ha sido un hombre sumamente diligente en este tipo de cosas, a obras públicas, a medioambiente, a mi querido hermano Fulvio, que está cercano a la entidad de medioambiente. Señores, hay que hacer esa carretera para lograr el desarrollo ecoturístico de la provincia de Duarte. Si no, no tenemos muchas posibilidades de que eso se desarrolle por ahora si no se hace esa carretera. Muchas gracias. La verdad es que muchas gracias, amado. La provincia de Duarte tiene mucho potencial de crecimiento. Son muchísimas las cosas que se puedan hacer.